A un hombre que sería el padre de los dos niños se le atribuye el crimen de los menores en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Según la policía del departamento, los hechos se presentaron en el sector Cacelata, en la vereda San Jorge, en la madrugada de este miércoles. Las víctimas son una niña de 6 años y un niño de 5 años de edad. El responsable sería el hombre indicado como Ahmed Rodolfo Bayona Moncada, quien fue capturado en Zipaquirá y se encuentra en poder de las autoridades. Los menores de edad habrían sido víctimas de asfixia mecánica, según el informe de la policía judicial que atendió el hecho. El crimen de los hermanos se habría originado presuntamente por problemas sentimentales del autor con su esposa y por problemas de orden económico, según las investigaciones de la policía.